Hey, muy buenas a todos, estamos de vuelta a un nuevo vídeo Y en el día de hoy como estáis viendo estamos en GTA V Estamos con una nueva carrera, en este caso Vamos a coger T20 Ya sí que os dije hace tiempo que lo tenía que tunear Y de hecho, sigo pensándolo A ver si puedo esta semanita Y os lo traigo sí o sí, de verdad Pero tenía algunas carreras ya con él Y digo, ostras, pues Todavía no lo puedo tunear Y como siguen poniendo T20 en las carreras Y con otras estamos jugando Osiris Porque básicamente estoy jugando últimamente Muchas, pero muchas carreras que casi siempre son Que tienes que cogerte los sí o sí O sea que, de verdad Intentar esta semanita, tunearlo La verdad que tengo bastantes dudas De cómo hacerlo, tengo alguna idea Algún color ahí en mente Que puede quedar bien mezclado Pero no lo sé, no lo sé, ya veré cuando lo hacemos Pero el caso es que hoy tenemos Acrobacias difíciles Ponía No sé si será verdad, no sé si será mentira Pero bueno, los suscriptores nos van a poner complicado ya de por sí Así que voy a ir Por favor, por favor, no me choques Vale, vale Me cruzo Aquí ya se viene el lío Lo sé, se viene De verdad Chicos Si sois suscriptores habituales Y solís ver Todas las carreras del canal Todas Todas Las que habréis visto como suscriptores Siempre el inicio Siempre salgo mal No es que yo salga mal Porque yo haya salido mal Sino porque siempre Antes de meterme en algún sitio Me empujan Y qué casualidad De verdad, eh Que solamente he sido yo Los demás Han podido hacerlo bien Y todo Todo guay Pero el único que Han cogido Y le han empujado A mí Increíble, eh Fíjate que con este hombre Me estaba portando bien Digo, no le voy a matar Digo, porque Estoy viendo que no está sacando C4 Pues oye No se puede ser buena, gente No se puede Pues no se va a ser Uno buena gente, vale Perfecto Eh, damos por aquí Girito Oye, la carrera Tiene muy, muy, muy buena pinta He visto en la miniatura Algo bastante extraño Que creo que es lo que tenemos Aquí a la derecha Que quiero verlo ya Sí o sí A ver, un momentito Vale, ponemos esto por aquí Y ahora, eh Creo que me ponía primero No, 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 no creo A ver En realidad No sé en qué posición vamos Cuál es la verdadera Segundos Me marca primero en algún momento No Vale, o sea que lo máximo Que me marca es segundo Ok Y de hecho voy Eh, no sé Madre mía, dónde está el punto Mira, como aquí hay una mina Como aquí hay una mina Me jode la vida Dieciocho años Vale, perfecto Vale, lo hacemos bien Por favor, que no haya mina Vale, lo tenemos, lo tenemos Menos mal Menos mal Porque esa zona Es muy de mina De hecho la tenía que haber puesto Joder, increíble Increíble que no la haya cagado en nada De verdad, eh Ah, vale Lo extraño es aquello Lo del principio Uy Yo Yo voy Vale La esquivamos La esquivamos No queremos problemas Lo raro y complicado Era Bueno, complicado No es muy difícil, ¿no? Pero A ver Esto es muy raro, tío ¿Qué se habrá montado aquí este hombre, tío? De verdad, es súper extraño Pero bueno Pero bueno, compañero ¿Cómo se puede ser uno tan parguelita? De hecho le vamos a poner aquí Una minita ¿Vale? Ah, no era el primero ese A ver qué leche será el que estaba ahí, tío ¿El último? ¿Y qué hace ahí, tío? No entiendo nada No entiendo nada ¿Pegamos a este hombre una mina? ¿Así por las risas? Vale, perfecto ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Me encanta pegarme Mira, en serio Es como La mayor diversión que pueda haber en el mundo Pues esa es Y adiós Ahí lo tenemos Hacemos el giro Caemos bien Perfecto Pues oye, no No era tan complicado Es decir En el título Creo que ponía que eran Acrobacias difíciles O algo así Pero oye No nos está Resultando muy difícil O sea que bien Vale, vale, vale Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por allá Lo tenemos Lo tenemos Y lo tenemos Todo más o menos bien Hasta que La cague por aquí ¿Verdad? ¿Qué será eso, tío? ¿Qué será esa plataforma? Porque En serio Estoy viendo algunas cosas Muy raras Es que fijaros Qué leches No sé No sé cómo está haciendo este hombre La carrera esta Pero qué cosas más extrañas Está poniendo Vale, cuidado No explotar aquí Cuidado No explotar aquí Perfecto Lo tenemos Lo tenemos El punto me lo ha dado, ¿no? Sí ¿Vale? Joder, qué rápido voy Vale, 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 vale Madre mía, madre mía De verdad Me estoy asustando hasta yo De la velocidad que llevamos Caemos bien Caemos bien Por favor, dime que es el primero 31 No es el primero El primero creo que lleva un coche rojo O sea que En cuanto veamos el coche rojo Ya sabemos dónde está O mejor dicho Ya sabemos que está ahí Vale, perfecto Ojo Vale, entramos por la dimensión esta Extraña Que se ha montado aquí este hombre A ver Es que de verdad Es súper extraño Porque son como Looping que tiene No sé No sé Hay gente que crea cosas súper raras Luego están súper chulas Y mola, tío Mola todo lo que es así diferente Y extraño Está muy guay Fijaros Es que no sé Es algo bastante raro Vale, perfecto Vamos a concentrarnos, chicos En la primera posición Vale, no pasa nada Hemos muerto Nos ha matado, de hecho El primero O sea que nos va sacando ya Ventaja Y no sé si estará muriendo No Nos saca 45 segundos Yo creo que en esta carrera En otra os diría Lo puedo pillar Pero en esta yo creo que no, eh En esta yo diría que no Vale Vamos ahí, damos la vuelta Vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Vamos a ver si podemos Alcanzarlo Y pillar al primero Ahora mismo sería mi objetivo Lo cual lo veo difícil Ya os he dicho Pero No sé No hay nada imposible No hay nada imposible en esta vida O sea que todavía confío En poder pillarlo Voy con la mano fuera Porque estoy viendo que este hombre Me va a intentar matar Y antes de que él me mate Pues ya me salgo yo Vale, vamos a dejarnos de tonterías De C4 ni nada Pero es que también Estoy haciendo esto Porque como ya sé Que no voy a Que no voy a remontarla Primero Ni de broma ¿Este me ha tirado aquí algo? No Vale, perfecto Vamos, rompemos esto Pero ya me está tirando cosas Vale, vale, vale A ver si puedo hacer así un giro Nada, nada Es que aquí es muy difícil Aquí es muy difícil matarlo Vale, nada Pasamos Pasamos Bien de andar pasármelo Como este es un doblado Tampoco Digamos que nos corre mucha prisa Adelantado ni nada Vale, de hecho Se va a salir Se va a salir Se sale Se sale En 3, 2, 1 Ojo ¿Lo mantiene? Lo mantiene Madre mía Vale Hasta luego Si intentas matar a Zoquito Zoquito se vuelve loco Ahí lo tenemos Vámonos, vámonos, vámonos Cojamos esto Aquí hay alguien atrancado Es el primero No Por lo tanto No, no Y lo voy a matar Voy a intentar Adelantarlo por arriba Uy, a él lo Se lo hace bien Se lo hace bien a él Vale C4 en la mano Por el que pueda venir Que no me fío de nadie Ya Ya llega un momento Que tantas carreras Que he jugado Y sobre todo También con suscriptores Llega un momento Que dices O sea, no será buena gente Zoco Porque no lo van a hacer contigo No lo van a hacer contigo Así que Y ahí está la prueba Ahí está la prueba Pues no haber matado Justamente al inicio Al principio Al primero Fijaros lo que me está pasando Fijaros lo que me está pasando Me estoy llevando toda su mina Y se va Y se va de la carrera Pero bueno, bueno, bueno Y esas cosas Eso sí que es verdad Que no lo entiendo Venga, vamos allá Vamos a ver Si podemos hacer Esta vuelta mejor Porque antes hemos tenido Algunos problemas De hecho, madre mía Chaval Yo creo que la anterior vuelta Es que se nos ha ido de las manos Con el tiempo, eh Mira, 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 mira Ojo Vale, me encanta, me encanta Tenemos todavía una minita Eh, la voy a poner por aquí El primero ya me tiene que sacar Más de, y más, eh Más de un minuto Seguro dos Ahí lo tenemos Mucha suerte tendría que tener Eh, de hecho está aquí Eh, pero no me va a poner primero Es decir, el tío ya ha pasado Sí No, no, imposible Es imposible remontarlo En la vuelta anterior La verdad que lo he cagado La, 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 la Madre mía, no se habla Le he cagado bastante Y eso nos ha pasado al final Por aquí factura A no ser que ahora se quede Muy atrancado en esta Porque esta de momento La estamos haciendo muy bien Eh, no estamos Cagándola en ningún sitio Y de hecho No creo que la cague En ningún momento De esta vuelta Vale, y se acaba ¿Veis? Se acaba de unir Es decir Se va, se va de la carrera Y se vuelve a unir En plan Pues mira, no me va Estaba ahí en posición de NF Pues no me lo voy a hacer Pero también cuenta, eh También cuenta, eh Aquí todo cuenta Si te vas y luego vuelves El NF ya era asegurado Vale, perfecto Caemos bien Encima el primero está matando No lo están matando a él Tenemos un gran problema Vale, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Subimos un poquito más Y caemos Vamos a ver si esta vez No hay minas Damos la vuelta ahora Y perfecto Giramos Genial Entonces sale el primero Dos Yo creo que eso es imposible, eh No, no ha bajado nada de tiempo Pero bueno, compa Pero bueno Y esa Y esa maldad Ah, el primero Acaba de llegar Ya a la meta Pero bueno Impresionante Yo estoy Yo estoy en la vuelta última Cinco de cinco Vale, vale, vale Ya decía yo Ya decía yo Digo, o sea No me puede sacar tantas vueltas Es imposible Pero genial, chicos Pues nada Vamos a ver si podemos al menos Quedar segundos Que espérate Porque todavía Eh Bueno, le saco cuatro minutos ¿Seis minutos a otro? A ver, ponía Ya os digo En el título ponía Que eran difíciles Las acrobacias No sé si es que No sé Yo estoy ya tan acostumbrado O lo que sea Pero No se me están haciendo difíciles Pero ya os digo Para que le saque Tanto tiempo A esta gente Y se estén quedando tan atrancados Sobre todo En esta zona Pues tienen que ser las cosas No sé, no sé A ver, un momento Es que mira Le saco Cuatro minutos, tío Al tercero Eso son como dos vueltas Por lo menos, eh Increíble Increíble, de verdad Vamos a ver si puedo hacer La vuelta rápida En esta No sé si en esta La he cagado Sí, en esta ya la he cagado Pero, bueno No, hombre La vuelta rápida La tiene que llevar el primero Sí o sí Bueno, yo creo que en la segunda He hecho una vuelta muy, muy top Tienen que estar cagándole En ese wall raid Seguro, eh En ese wall raid Con toda seguridad Al meterse aquí O se les va Porque sí que es cierto Que ese wall raid Se va bastante Igual no lo estoy notando Mucho en el vídeo Porque más o menos Lo estoy controlando bien Pero sí que es cierto Que ese wall raid Se va bastante Y este también Este también No sé qué leches tendrá Por qué será Pero como que patina bastante Como te muevas más de la cuenta Vale, perfecto Dime que caigo directamente A la meta Para evitar minas Y todo esto Perfecto Perfecto Vamos a ver la vuelta rápida En cuanto a En cuanto No sé qué me pasa hoy No sé qué me pasa hoy En la voz Que no sé ni hablar A ver en cuánto lo hemos dejado Espero que Muy buena haya sido A ver, por favor 1,21 1,25 Vale, no está mal No está mal, oye ¿Veis? Cómo se va Es que se va un montón, tío Se va bastante Y ponía Y no sé si será Porque él le ha dado más de la cuenta O porque con el T20 se va más Pero se va Ya os digo Bastante, bastante Así que nada, chicos Espero que os haya gustado muchísimo la carrera Si os ha sido así No olvidéis de botar la Suscribiros para más Y nos vemos en el siguiente Adiós